¿La postura del PAN sigue siendo la misma? Efectivamente sigue siendo la misma, estamos en contra de la propia iniciativa y bueno, como se aprobó en la Comisión de Justicia una sola mesa de trabajo que es esta ya se agotó, ya no estaremos ahorita en otra mesa de trabajo nosotros lo que le pedimos al presidente fue que se elaborara el dictamen en sentido negativo el presidente se quiso reservar esa información yo creo que a esta comisión estaríamos discutiendo esto nuestro posicionamiento es muy claro creemos que el crear esta ley de ciudades de convivencia es duplicar los beneficios que ya tenemos en el estado de Guanajuato para garantizar los derechos de alimentos y derechos accesorios de las personas que quieran vivir juntas del mismo sexo ¿En qué ley está contemplada esta diputada? Bueno, esto serán reformas al código civil lo que está proponiendo esta ley de convivencia pero nosotros lo que estamos diciendo es que los derechos tanto de alimentos como de sus accesorios ya están garantizados, puede ser a través de donación, de su fructo vitalicio de propio testamento, del fideicomiso, de ponerlo a alguien de beneficiar en una jore en una cuenta bancaria y un sinfín de esquemas que se pueden realizar para garantizar los derechos de la persona con la que se vive